Con una marcha los habitantes de Copacabana protestaron por las vías del municipio reclamando la falta de apoyo por parte de algunas entidades que según los afectados aún no se han hecho presentes para dar solución a la emergencia presentada desde el pasado mes de abril por el movimiento de masa en una extensión de 20 hectáreas en la vereda Anconduz, que tiene en riesgo de colapso a más de 30 viviendas. La comunidad hace también un llamado a ellos para que sean corresponsables en las obras de mitigación e igualmente nosotros como la administración también estamos apoyando ese llamado a la presidencia de Ecopetrol de que sea corresponsable con la construcción de obras de mitigación, igualmente a EPM. La emergencia deja a más de 100 familias afectadas, muchos de ellos tuvieron que buscar albergues donde familiares y amigos. La alcaldía de Copacabana se une a estos llamados para que con la unión de esfuerzos se logre reunir la cantidad de dinero necesaria para avanzar en las obras que tendrán que ser adelantadas por la gravedad de la situación.